¡Suscríbete al canal! Entonces me focalizo en lo que sí puedo cambiar, que es lo que me queda de acá para adelante. Y está en nuestro DN la capacidad de autosuperarnos y corregirnos y adaptarnos. También algo he aportado para ustedes es que mañana todos ustedes en su propia vida, en su propio equilibrio interior, puedan lograr ser más felices, hacer más felices a los que los rodean, hacer sus proyectos más exitosos y hacer también que los proyectos ajenos sean exitosos porque eso también, para muchos de nosotros, es un placer. ¡Muchas gracias!